Hola, amigos de Nariño, y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Harold Hernán Ocañonofre, más conocido como Jarito Locaña. Él es profesor, teatrero, tenía en el pasado un restaurante también, en fin, ha hecho muchas cosas positivas en la vida. Y hoy nos viene a hablar de algo denominado el Laboratorio para la Paz. Hola, profe, ¿cómo está? Hola. Esteban, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Para mí es una alegría, en primer lugar, volver a verte, me encanta. Esta es una gran oportunidad, a mí me fascinan los medios, de hecho considero que son el único espacio en el cual uno puede contar todo lo que se está haciendo. Y qué increíble esta oportunidad de poderles contar todo lo que estamos haciendo desde hace ya muchísimo tiempo, porque venimos trabajando hace muchísimo tiempo, y seguimos dedicados a la educación. Yo considero que la educación es el medio que podrá transformar todo lo que nosotros estamos tratando de hacer. Bueno, profe, ¿de qué se trata el Laboratorio para la Paz? Bueno, a ver, te contaré lo siguiente. El Laboratorio para la Paz es una estrategia, tanto pedagógica, por un lado, como por el otro lado, comunicativa. Nosotros, con el Laboratorio, lo que buscamos es generar o crear espacios de convivencia. Sabemos nosotros que los espacios de convivencia son los que se requieren precisamente para que los individuos puedan de alguna manera interactuar, de alguna manera establecer relaciones. Consideramos nosotros que el problema de nuestra sociedad radica precisamente en la convivencia. Si nosotros generamos los espacios de convivencia, la gente podrá hablar, la gente podrá contar, la gente podrá expresar, y de alguna manera podremos unirnos y crear ese tan ansiado entrelazado que se busca de aceptación y, de alguna manera, también de rechazo de la gente. Entonces, si no hay espacios de convivencia, difícilmente la gente podrá estar una al lado del otro y construir. Sí, y hoy en día es algo que se necesita mucho, ¿no? En estas épocas de violencia, donde todo el mundo se enfrenta con todo el mundo, donde hay muchos problemas, es necesario visibilizar este tipo de espacios que llevan una especie como de tranquilidad, de calma, de pausa a las vidas de quienes se animan a tomar una oportunidad mejor. Para usted, ¿qué significa la palabra paz? Profe, ¿cómo la define? A ver, nosotros partimos de un principio, ¿no? Cuando hablamos del laboratorio para la paz, hacemos alusión a la paz interior, a la paz mental. ¿Por qué razón? Porque yo soy del criterio de que un ser humano lo primero que tiene que ser es equilibrado. Si tú sos equilibrado, no vas a tener inconvenientes ni contigo mismo, ni con la gente de afuera. ¿Qué significa entonces para nosotros ser equilibrado? Para nosotros ser equilibrado significa lo siguiente. Nosotros partimos en primer lugar de la personalidad, ¿sí? Nosotros manejamos muchísimo material didáctico y para nosotros la didáctica es la única manera de que la gente pueda entender. Entonces sabemos que todo ser humano tiene una personalidad específica. Y esta está compuesta de cinco elementos básicos que son su parte física, su parte material, su parte ideológica, su parte cultural y, por supuesto, su parte emocional. Estas cinco partes que son las que conforman la personalidad de una persona, ¿sí? Es la que a una persona le da equilibrio. Cuando tú tienes paz interior, cuando tú estás equilibrado, cuando emocionalmente estás bien, cuando no tienes problema de nada, pues es una persona tranquila y puedes producir y crear. O sea, ¿qué pasa cuando ese desequilibrio, sí, se cambia y se transforma y tú ya tienes problemas? Allí inmediatamente esa expresión tú la das a la sociedad y inmediatamente se forman los conflictos. Entonces para nosotros generar paz implica todo el mundo tenga la posibilidad de alguna manera de estar equilibrado. Y estar equilibrado en sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, no se necesita ser millonario, sino se necesita a nivel material tener lo que requieras. Y lo mismo la parte emocional y lo mismo la parte ideológica. Entonces cuando nosotros hablamos de paz, primero partimos de una paz netamente interior. Yo. Si yo estoy en paz, yo puedo generar paz en mi familia. Y si en mi familia hay paz, todas las familias, por lo general, podrán tener un tipo de paz. Y es muy importante eso que usted menciona porque hay personas, por ejemplo, que tratan de reflejar, de aparentar otra cosa que la que tienen por dentro. Por ejemplo, adentro, pueden sentir débiles, intranquilos, sin paz mental. Y tratan de reflejar una falsa tranquilidad ante el mundo para quedar bien ante la sociedad. Entonces es muy importante estar bien tanto por dentro como por fuera. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso yo te decía en este momento, cuando te mostraba nuestro material de trabajo. Y es porque nosotros consideramos, ¿sí? Consideramos que si tú llegas a tener una paz interior, si tú la llegas a adquirir, porque también ese es un problema, ¿no? Tenemos problemas por desconocimiento. A mí me parece, por ejemplo, que el conocimiento es la mejor herramienta para avanzar. Si nosotros estudiamos, si nosotros investigamos, si nosotros aprendemos, pues nuestro cerebro será totalmente diferente, ¿sí? Y dependiendo del conocimiento que tú adquieras, obviamente el equilibrio mejora. Yo, por ejemplo, siempre planteo lo siguiente, ¿no? Y te muestro otros de mis materiales ideáticos maravillosos, ¿sí? Yo le pregunto a la gente, ¿qué le están metiendo a la cabeza? Y entonces hay gente que le mete un poco de cosas a la cabeza. Y yo, por ejemplo, me pregunto, ¿qué tal si uno a la cabeza le mete mentiras? Pues, ¿de qué está lleno? Pues, de mentiras. Si tú le metes miedo. La misma historia. Si tú le metes miedo, si mentiras, pues vos vas a estar sufriendo y lleno de problemas y lleno de estigmas y lleno de un poco de cosas. Pero si por el contrario, tú empiezas a soñar, es posible que las mentiras cambien. Y si por el contrario, tú le metes ideas, tú le metes otro tipo de cosas, le metes... Pero mira, ¿qué tal meterle dudas? Pues, entre más dudas y entre más problemas, eso es un lío. Y entonces vas a vivir, ¿cómo? En un conflicto terrible. La idea es que el conocimiento, el conocimiento es el que le da la verdad a uno. Significa entonces que nosotros consideramos que teniendo un laboratorio, nuestro laboratorio cuenta con 54 elementos. Entonces nosotros contamos con 54 elementos básicos y estos 54 elementos básicos, nosotros los enseñamos a la gente, los damos a la gente. Y de alguna manera metafórica, la gente los consume. Obviamente no se los come, sino que los mete a su cabeza. Por ejemplo, yo decía alguna vez, ¿no? Un padre de familia le dice a su hijo, Mijo, yo necesito que tú perdones a tu hermano. Y yo entonces yo me preguntaba, ¿y será que el niño sabe qué es perdón? Y si él no sabe qué es perdón, y no sabe qué es perdonar, ¿cómo perdona? O por ejemplo, si yo no sé qué es justicia, ¿cómo exijo justicia? O si yo no sé qué es igualdad, ¿cómo exijo igualdad? Entonces nosotros partíamos de ese principio. De que el laboratorio para la paz, lo primero que tendría que generar es conocimiento. Y si nosotros le dábamos el conocimiento a la gente en su cabeza, la paz interior se iba a generar. Y lo que iban a dar, obviamente iba a cambiar. Entonces lo que tú decías al principio es indiscutible, ¿sí? Hay mucha gente que tiene muchas cosas en la cabeza y lo que hace es darlas y entregarlas y votarlas. Y efectivamente a veces hacen daño, ¿no? Porque ese tipo de cosas, al interrelacionarse con otras personas, afecta. Sí, o sea, todo se trata, pienso yo, como de dejar el pasado atrás en cierta medida, ¿no? O sea, hay mucha gente, no sé, que se atormenta por el pasado, por errores que cometió, por cosas que pasaron, pero es un concepto efímero, porque el pasado no se lo puede presenciar, ya no está, ya no existe. Es lo mismo que el futuro. El futuro no lo podemos vivir ahorita. O sea, lo que vivimos es un continuo presente. Siempre estamos viviendo un presente. Entonces comparto mucho su idea. No lo pudiste haber dicho mejor, mira, y te comparto lo que tú dices, ¿no? Hay gente que vive del pasado. Imagínate, ¿sí? Amanece un nuevo día y está diciendo, pero es que yo ayer debí de haber hecho, es que yo ayer debí de haber hecho, es que yo... ¿Ya para qué? Ya no se hizo. Y hay gente que vive esperando que mañana, mañana sea mejor. ¿Para qué? Entonces yo digo, no señor, viva hoy, viva hoy porque de pronto mañana ya no hay. Y de pronto el pasado ya se fue. Entonces hoy hay que vivir. ¿Y cómo hay que vivir? Pues desde mi punto de vista, bien. ¿Y de quién depende? De uno. ¿Sí? Porque el problema, para mí, no, obviamente, ese es mi punto de vista, ¿no? El problema es mental. O sea, mira, si uno, si uno se condiciona a tener una vida buena, a trabajar en buenas condiciones, en buscar cosas increíbles, increíbles, por ejemplo, yo el otro día hacía un comentario respecto de cómo se debe asumir la realidad, tomando en cuenta dos puntos de vista, y era cuándo y cómo. Y a veces yo me pregunto cuándo, y siempre me la paso preguntando, cuándo cambiará mi vida, cuándo mejorará mi situación, cuándo saldré de esta mala racha, cuándo, y ese cuándo, a mí lo único que me pone es a esperar que pase algo. Pero si yo me preguntara cómo, ya por lo menos voy a intervenir, ¿no? ¿Cómo cambiar mi vida? Ah, no, tengo que hacer tal cosa. ¿Cómo cambiar mi relación? Ah, yo tengo que actuar. Y eso a veces es lo que nos falta. A nosotros a veces, como que le dejamos la vida al porvenir, y ojalá que las cosas caigan de ahí arriba. Hay un dicho muy sabio que dice, adiós rezando y con el mazo dando. Y con el mazo dando, correcto. Es que es así, es así. Bueno, profe, ¿podría por favor indicarnos algunos de los elementos llamativos que usted tiene atrás? De pronto, no sé si podría mostrarnos la tabla periódica. Totalmente, con muchísimo gusto. Partamos del principio. La base fundamental de nuestro trabajo, vuelvo y te redico, es el material didáctico. Entonces, partiré de un principio que es muy básico y es el siguiente. Yo soy docente. Llevo 32 años dedicado a la docencia. He trabajado con niños de preescolar, primaria, bachillerato, y ahora estoy ya con universitarios. He tenido la oportunidad de manejar todo el rango de estudio. Y me he dado cuenta de lo siguiente, que hay distintos espacios de aprendizaje. Hay gente que es demasiado visual, hay gente que es demasiado auditiva, y hay gente que es demasiado kinestésica. ¿Qué significa? Que pues unos aprenden viendo, otros oyendo y otros tocando. Yo, desde el laboratorio, creé una mejor metodología que se llama aprendizaje audiovisual interactivo. O sea, reúne los tres aprendizajes para que tú aprendas mejor. Entonces, yo considero que así, así, tocando, viendo, se aprende más. Entonces, mira, la base fundamental del ser humano radica en el cerebro. O sea, todos somos iguales, todos. Pero lo más importante que tenemos es el cerebro, ¿sí? Y a pesar de que todos tenemos de adentro para afuera tallo cerebral, tenemos complejo R, sistema límbico y neocortes, porque todos son iguales, la diferencia radica es en los dos hemisferios. En la parte izquierda y en la parte derecha. La parte racional y la parte emocional. Allí es donde radica nuestra diferencia. Hay personas que son excesivamente lógicas y hay personas que son excesivamente emocionales. Este es el mismo cerebro. Este blanco es la lógica. Aquí no hay pierde. Aquí solamente hay una respuesta. Dos más dos son cuatro. Este es la parte emocional. Totalmente diferente. Aquí sí hay miles de respuestas. Aquí dos más dos puede ser verde. ¿Por qué? Porque por emoción, porque sí. La lógica diría que nosotros fuéramos 50 y el 50. O sea, que fuéramos equilibrados. Pero eso es falso. Sobre todo, por ejemplo, los latinos, yo diría que somos 70 emocional, perdón, 70 emocional y 30 lógicos. Nosotros sufrimos por la emoción. Nosotros vivimos la camiseta. Eso nos hace diferentes. Y por eso a veces tenemos tantos problemas. Entonces, nosotros con todo este material lo que hacemos es ir entregando y mostrando distintos de los productos que nosotros manejamos. Entonces, te decía, mira, esta, por ejemplo, es la experiencia. ¿Cierto? La experiencia que aquí te muestro es uno de los elementos que nosotros manejamos. Tenemos 54 elementos básicos. ¿Por qué te digo que son básicos? Ya te voy a mostrar toda la tabla para que la veamos. Son básicos simplemente porque con esto se puede crear otros. Entonces, al igual, al igual que nosotros manejamos como en química, existe una tabla periódica de elementos, nosotros también tenemos una tabla periódica para la paz. Aquí te la voy a mostrar. Allí puedes tranquilamente observar que la tabla está dividida en seis grupos de trabajo. Entonces, nosotros tenemos elementos que se llaman derechos, elementos de apropiación, elementos de práctica, elementos de construcción, de reflexión y elementos nocivos. Ahí se supone nueve, nueve elementos por cada grupo. Eso es lo que tenemos. Nueve elementos por cada grupo. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Nosotros los vamos estudiando de acuerdo a la necesidad que vayamos teniendo. Obviamente, cuando este estudio se lo hace directamente con un, con una entidad educativa, nosotros lo que hacemos es dividirlos por grados. Entonces, por ejemplo, en grado sexto, se ve los derechos, porque con eso se comienza. Y a partir de allí se va avanzando elementos de apropiación, luego elementos de construcción, luego elementos de reflexión, luego elementos de práctica y por último, los elementos nocivos. ¿Qué es un elemento nocivo? Un elemento nocivo, como en el caso de los elementos de química, es un elemento reactivo. ¿Puedes ver este elemento aquí? Claro, la hipocresía. La hipocresía, exactamente. Entonces, mira, no hay elemento más dañino que la hipocresía. Este es un elemento para mí, pues, gravísimo. ¿Y por qué? Por supuesto, es gravísimo. Pues, es indiscutiblemente grave porque la hipocresía desafortunadamente se presenta de manera sencilla, ¿entiendes? O sea, la gran mayoría de gente es hipócrita, pero es como tan usual ser hipócrita que no hay problema, la gente es hipócrita, porque sí. Entonces, nosotros quisiéramos que la gente aprendiera qué es la hipocresía y lo más imposible y lo más importante, que no sea hipócrita, ¿sí? Entonces, así como estudiamos elementos, por decir algo, buenos, positivos, también estudiamos elementos malos. ¿Qué tal, por ejemplo, este? Un elemento tan grave como el engaño. Y es usual engañar, ¿no? Y es más, en nuestro, en nuestros territorios hablan de la famosísima malicia indígena, como diciendo que pues, el que no tiene malicia indígena, pues, está mal. Y engañar está mal. O sea, no hay que decir hoy es que yo que inteligente, como engañé. No, eso es un error. Y la gente debe aprender que esto, esto rojo, está mal. De hecho, ellos tienen hasta, no sé si se alcanza a ver aquí, tiene un signo de, como de la muerte, porque consideramos que no es tan bueno. Y así están absolutamente todos, todos, todos los elementos, obviamente, dados, dependiendo, vuelvo y te repito, la necesidad que nosotros vayamos teniendo. Yo particularmente hago una semejanza entre lo que usted nos explica y el agua y el aceite. Por ejemplo, el agua es pureza, no sé, pues, todo lo positivo y el aceite lo contrario. Son elementos que, o sea, pueden encontrarse, pero no se mezclan y sin embargo están ahí en las personas. y existen, y existen. Todas las personas tenemos cosas positivas, pero también tenemos unos reactivos que tal vez debemos trabajar y corregir. Correcto. Y verás, y hay algo interesante de lo que tú dices. A veces, nosotros tenemos esos elementos dentro de nosotros y no lo sabemos. Que ese es otro problema más grave. Por ejemplo, hay gente que le dice a uno por detrás es que usted es muy hipócrita y yo no me he dado cuenta que yo soy hipócrita. Que uno dice, pero de verdad yo soy hipócrita. Claro, usted es hipócrita. Usted habla por detrás de las personas. Pero entonces, ¿por qué no lo sabe? Simplemente por eso, por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué significa? Que hay conceptos que se han vuelto tan populares, tan populares, que nosotros a nivel social como que los aceptamos, ¿me entiendes? Por ejemplo, dicen, cualquier persona entró a tal lugar a trabajar y robó. Sí, pero poquito. A ver, robar es malo y robar no se debe. Pero pues, como todos roban, hay otra. No, está mal. ¿Sí me entiendes? Entonces, mira, hemos truncado, hemos torcido, hemos tratado de cambiar las cosas que están establecidas. y nosotros consideramos desde el laboratorio que precisamente se debe es de cambiar. Se debe de cambiar la cultura porque tenemos es un problema a mi criterio cultural. En nuestra mente tenemos una idea errada de las cosas. ¿Sí? Yo hago un paralelo para que lo tengamos en cuenta respecto de lo siguiente. Cuando tú le preguntas a una persona lo siguiente, ¿qué es la justicia? Y entonces la justicia, la persona te dice lo siguiente, justicia es igualdad. ¿Cierto? Cuando tú le preguntas a alguien, espérate, yo busco a la justicia que la debo tener por aquí. Te preguntas a alguien ¿qué es la justicia? Aquí están los dos elementos. Listo. Le dices, díganme una cosa, ¿qué es justicia? Y la gente te dice justicia es igualdad. Si tú analizas las dos cosas son totalmente distintas y te lo pongo en un ejemplo. ¿Sí? Y es un ejemplo muy simple. Sucede que a un personaje ya X, no importa quién, lo condenaron porque se había robado X dinero. A él lo juzgaron, perdón, a él lo juzgaron tal cual. Pero en el momento, en el momento de que lo fueron a juzgar, ya no hubo igualdad en la sentencia dependiendo quién era él. Entonces, por ejemplo, cuando juzgan a una persona que es pobre, la mandan a la cárcel y le dan 20 años de cárcel en la cárcel. Cuando juzgan a una persona que es millonaria, la mandan a la casa, le dan casa por cárcel y le dan de pronto cinco años. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Entonces, justicia sin igualdad no sirve. O sea, que las dos cosas son distintas. Entonces, ¿qué nosotros tratamos, tratamos de mostrar? Nosotros tratamos de mostrar es lo siguiente, ¿sí? Y es que se necesita primero adquirir conocimiento. Que por desconocimiento, por desconocimiento, nosotros a veces, a veces, no podemos asumir ciertos elementos. si nosotros los asumiéramos, yo considero que las cosas cambiarían. Entonces, hicimos un balance como un recorrido, como una búsqueda de los principales elementos que un ser humano debería de tener en su cabeza. Y llegamos a la conclusión de que eran 54 y que eran básicos. Entonces, ¿qué hacemos desde el laboratorio? le entregamos a la gente los 54 y de alguna manera metafórica les decimos, señor, tómenselos. Obviamente, no así, sino así. Métaselos a su cabeza y aprenda. Y el día que aprenda, ya cambiará su concepto. Y para nosotros, la base fundamental del aprendizaje es el conocimiento. Entonces, nosotros utilizamos cualquier medio de educación, el que quieras, sea, para tratar de meter estos aparaticos en la cabeza de la gente. Tengo una pregunta por ver si usted nos puede comentar un poquito de si con su proyecto Laboratorio para la Paz ha tenido la oportunidad de participar en convocatorias, no sé, alianzas con la gobernación de Nariño, con la alcaldía, en talleres, en algo por el estilo. Cuéntese. Bueno, te he de comentar en primer lugar. El laboratorio ya va a cumplir 25 años de estar formado. ¿Sí? El laboratorio es como que la reunión de una gran cantidad de cosas que nosotros a lo largo del proceso hemos ido creando. Entonces, por ejemplo, el laboratorio cuenta con distintos medios y campos de enseñanza. Entonces, por decirte algo, tú hablabas que yo hacía teatro, entonces el laboratorio cuenta con un festival de teatro y el famosísimo festival de teatro se llama Ética sobre las Tablas porque tiene que ver con ética. ¿Tiene la oportunidad de participar? Exactamente, tú tuviste la oportunidad, entonces allí trabajamos nosotros el cuento de lo que es la dramaturgia. Manejamos medios de comunicación, entonces nosotros tenemos radio, tenemos un programa radial, se llama Eticateando, he tenido la oportunidad de trabajar en distintas emisoras radiales, he trabajado con Ecos de Pasto, hemos trabajado con RCN, hemos trabajado con la Universidad de Nariño emitiendo nuestros programas. Estamos en este momento montando ya un piloto de televisión para hacer televisión porque queremos producir un programa de 30 minutos desde el laboratorio para enseñarle a la gente. Nosotros producimos libros, entonces tenemos una colección de 12 libros, guías para enseñar el laboratorio, tenemos un libro de laboratorio, tenemos un libro de cuentos de laboratorio, tenemos cuentos infantiles para los niños, tenemos dramatizados para los niños, tenemos cuentos de bolsillos para los niños y a medida que ha ido pasado el tiempo de los 30 años que te he ido contando, he tenido la oportunidad de participar en distintos eventos, en distintas convocatorias, he estado en muchísimos lugares, o sea, en tanta parte como he podido me he metido. ¿Cuál ha sido el objetivo principal? El objetivo principal es que entre más se dé a conocer el laboratorio, pues la gente puede acceder a él. Por ejemplo, ahora estamos en redes sociales, entonces ahora en redes sociales ya estoy en Instagram, también estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en Facebook, ya tengo un canal, bueno, tenemos un pocotón de cosas. Entonces, el laboratorio está abierto a la gente y entonces yo decía en una frase muy bonita que el laboratorio debería existir en cada preescolar, en cada primaria, en cada colegio, en cada universidad, en cada escuela y lo más importante en cada hogar. Porque yo considero que un padre de familia si tuviera acceso a este laboratorio, pues fácilmente podría educar a sus hijos. Porque sería facilísimo si llega un día su hijo y le pregunta una cosa y le dice mire papá, dígame una cosa, será bueno que yo vaya a pelear, mis amigos me están peleando, yo debo de pelear, hay un elemento que se llama remedio. ¿Y cuál es el mejor remedio? Precisamente cuando tú abres aquí y estudias, podrás darle una instrucción precisa. Entonces, aquí lo que damos es instrucciones precisas a los padres, a los docentes, a los empresarios, a todo el mundo, para que todo el mundo adquiera conocimiento y pueda manejar de la mejor manera. Y entonces, ya para redondear la pregunta, he trabajado a nivel nacional, he hecho presentaciones ante el Estado, ante el Ministerio de Educación, he participado en distintas convocatorias, lo último que hice se lo presenté en la UNED, yo soy profesor de la UNED, he trabajado con la UNED, y hemos buscado de alguna manera que la gente se vincule, se vincule de manera masiva al laboratorio y pueda hacer uso de él. Pero indiscutiblemente, pues, hay inconvenientes, ¿sí? Como todo, como todo hay inconvenientes, vivimos en una sociedad un poco egoísta, un poco envidiosa, que dice que no, que eso no es tan bueno, entonces, pues, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, como todo, ¿sí? Pero nosotros, pues, nunca perseguimos ni un, ni un, eh, lo hacemos sin ánimo de lucro, nosotros no tenemos ninguna intención de nada, sino simplemente compartimos cosas, por ejemplo, ahora estamos en, en esto de las redes sociales y cada dos días, cada tres días, estamos enviando un mensaje positivo para que la gente piense, y hay gente que dice, oiga, gracias, porque eso que usted está diciendo es importante, entonces yo digo, ve, chévere, es lo mismo, ¿no? Es como entregarle una pildorita a cada uno y decirle, tome, cómasela, ahí le vamos, ahí le vamos metiendo ideas en la cabeza, ahí le vamos metiendo cositas, algún día, sé que algún día el laboratorio tendrá la trascendencia que hemos querido que tenga. En este medio de Nariño hoy buscamos algo por cambiar la sociedad, hay que hacer algo por generar una especie de impacto, impacto que dé alegría, que lleve paz, tranquilidad a los estudiantes, padres de familia, jóvenes, en fin, a toda la comunidad, entonces le agradecemos mucho por haber compartido este espacio con nosotros. Por último, Proje, un mensaje final, y una invitación, si nos puede dejar las redes sociales para que la gente sepa dónde seguir el laboratorio, cómo enterarse de lo que se está haciendo y cómo vincularse, ¿por qué no? Esteban, nuevamente, mil gracias a ustedes, mil gracias al programa, la labor que están haciendo la conozco, es una labor titánica, todos nosotros estamos luchando por que esto cambie y de alguna manera desde nuestras ópticas lo hacemos, chévere, increíble que me den la oportunidad, para mí ha sido un gusto participar aquí, y el mensaje es muy simple, ¿no? Mira, yo creo que todo esto pudiera mejorar si nosotros pudiéramos meterle en la cabeza la idea a la gente que esto depende de uno, o sea, no hay que esperarle que las cosas ni caigan del cielo, ni que el gobierno nos regalen, no, esto tiene que continuar, mira, la humanidad lleva siete mil quinientos millones de años y esto ha ido y venido, ido y venido, ido y venido y esto sigue igual, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adaptarse y hay que adaptarse de la mejor manera, ¿sí? y si la posibilidad de generar conocimiento hace que yo mejore mi condición de vida, lo debo de hacer, cosas tan importantes como esta, no todo es plata, hay cosas más importantes, las ideas son más importantes a veces que el dinero, la gente que tiene plata de pronto más se cuida, se dedica a cuidarla que a disfrutarla, entonces, es como de pensarlo, mis redes, pues estoy en distintos lugares, siempre me encontrarán como Jaritol o Caña o Laboratorio para la Paz, Pasto, estoy en YouTube, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en todas las redes sociales, tenemos de igual forma también nuestra página web www.mariapalitos.net, tenemos una fábrica de juguetes, ojalá, ¿sí? los padres de familia y por supuesto los docentes, porque este sí es un llamado que me dan la oportunidad de hacer a todos los docentes tanto de escuelas, tanto rurales, urbanas, de donde sea, ¿sí? que tengan que enseñar cátedras como filosofía, ética y valores, cívica, urbanidad, todo esto, el laboratorio les podría ayudar, aquí está todo hecho, todo está hecho, solamente hay que descargarlo y dárselo a la gente, sería increíble, allí me encuentran Jarito Locaña y como siempre se evitan, sigo siendo el mismo, sigo viviendo en la misma parte y estoy para servirle y gracias a ustedes. Bueno, profe, muchas gracias por habernos acompañado, bienvenido siempre a este espacio, este espacio es suyo, este espacio es de toda la gente que tiene que transmitir un mensaje positivo de cambio, de paz, de alegría, de, en fin, muchas cosas buenas que hay para, para aportar a la sociedad. Gracias.